Sí, ahí está grabando. Sí, ya está grabando. Ya. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Es un gusto este espacio de compartir y encuentro también entre diferentes personas, amigas. Y este segundo día vamos a profundizar un poco más en cómo nuestro proyecto se enmarca en el contexto de políticas y corrientes en el tema cultural que se están dando en los últimos años. El tema de interculturalidad es, por ejemplo, un eje transversal en todos los proyectos, como hemos visto ayer. Pero hay otros que están cobrando mayor vigencia y que vamos a explorar hoy día. Y bueno, Julio es el que tiene un poco más de peso hoy día en su abordaje de estos conceptos. Y tenemos también a Gabriela Koch, una querida amiga, hermana y también con una trayectoria muy interesante, que también ha participado en proyectos ganadores en su formulación y ejecución de los estímulos de cultura. Y este año ha ganado un proyecto también en la convocatoria de proyectos para la innovación y transformación social a través del arte, que se va a ejecutar, me parece que en Moquegua, Cusco, Lima y Ancash. El año pasado también una parte de ese proyecto se ejecutó en Ancash y bueno, ella nos viene visitando ya varios años, así que vamos a conocer esa mirada tan interesante que va a presentar. Y bueno, esperamos que también haya un espacio mayor de diálogo y preguntas también de ustedes para poder ir desarrollando esa ficha de proyecto que hemos compartido ayer, que es la parte práctica, ¿no? Ya a Julio hemos recibido tu ficha y está genial y así cada uno va desarrollando su parte y al final del taller, hasta tres días después esperamos recibir su ficha y les vamos a enviar comentarios, ¿no? Y eso va a hacer que se valide el taller y los que hagan esto reciben la constancia, ¿no? Y bueno, entonces, bueno, yo soy Carlo Brescia, me presenté ayer, hablé también que el video de ayer lo vamos a compartir ahora, el enlace, para los que no estuvieron ayer. Y ahora les cedo la palabra a Miguel para que se presente. Y bueno, seguimos. Gracias, Carlo. Gracias, Carlo. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y como dijimos ayer, la idea es compartir las experiencias de cada uno de nosotros y junto con ustedes tratar de seguir reflexionando, profundizando estos temas de cómo configurar proyectos culturales, artísticos. Hoy día vamos a, de mi parte, vamos a ver un poco mi actividad dentro de la cultura vía comunitaria. Este concepto que acerca o que trata de entrar en las relaciones más cercanas con asociaciones barriales, con el vecindario, ¿no? Y hay alguna experiencia justamente acá en Xancayang, de la cual soy parte, y vamos a conversar un poco de eso. Soy artista visual, gestor cultural, guaracino y multifacético, como ya dije. Todo lo visual me encanta, me gusta. Tema de gestión cultural también. Y dispuesto a colaborar y compartir lo poco o mucho que sabemos con todos ustedes. Muchas gracias. Paso a la posta al amigo Julio. ¿Qué tal? Buenas con todos y todas. Sí, continuando, ¿no? En el segundo día de esta clínica, de este espacio de intercambio de ideas, ¿no? Para ver cómo potenciar y mejorar nuestro trabajo en el diseño de proyectos artísticos culturales, ¿no? Con miras de poder fortalecer la labor de la gestión cultural. El día de hoy yo voy a estar compartiendo un poco este enfoque, ¿no? Esta visión que se ha ido construyendo a lo largo de América Latina, ¿no? Desde una propuesta, desde un enfoque muy propio en el contexto regional que se ha empezado a denominar la cultura viva comunitaria, ¿no? Entendiendo que hay distintos lineamientos de entender la gestión cultural desde ciertos espacios. Esto es una propuesta, un enfoque que ya voy a desarrollar más adelante que recupera, ¿no? Que recupera un montón la diversidad de prácticas y procesos culturales que habitan el territorio latinoamericano, ¿no? Conversar un poco respecto a ese enfoque, el tema de los derechos culturales y una propuesta de leer, de entender los procesos de memoria desde el arte territorial, ¿no? Un poco por ahí día la presentación del biólogo de hoy. Y nada, le pasaría la palabra a la compañera Gabriela para que se presente, que nos ha compartido la experiencia que ella trae, ¿no? Lo que viene desarrollando entre las prácticas narrativas, las artes visuales y el trabajo de metodología participativa. Hola, buenas noches, buenas tardes con todos, con todas, con todes. Es una alegría poder estar aquí. Celebro mucho la iniciativa de habernos reunido. En este momento me imagino no tanto un mosaico de cuadraditos, sino nos imagino en círculo. Yo uso la imaginación para vernos así como alrededor de un fuego, conversando, ¿no? Intercambiando, llamándonos y autoconvocándonos también a crear. Yo tenía algo para contarles presentándome, pero no sé si este es el espacio o si es posterior, Carlos, para detallar más. Este es el momento, ok. Bueno, a ver, un segundito que comparte mi pantalla. Contarles que yo me formé en psicología. Bueno, a ver, acá les cuento con más detalles. Yo soy de Hilo. Sí se ve mi pantalla, ¿verdad? Yo nací en Hilo. Es un puerto al sur del Perú. Bueno, es un lugar de muchas dunas. El sol sale por las arenas de los cerros y se oculta en el mar. Ese es un poco el paisaje de donde nací. Luego me fui a estudiar a Equipa. Nací al pie del volcán. Luego me fui a estudiar y a trabajar a Lima. Nací de muchos contrastes también, ¿no? Y Ancash también me acunó, me recibió como un espacio de aprendizaje y de reconexión conmigo misma. Lo considero un espacio en donde he aprendido y aprendo mucho. Durante el tiempo que estuve en Lima trabajando, me aboqué mucho a los proyectos en barrios. Trabajé en Huaycán, en Manchá y en Villa El Salvador. Recuerdo que me gustaba mucho, mucho, mucho mi trabajo. Y de un momento a otro empecé a cuestionar ciertas cosas porque pasó algo. En las mayorías de ONGs en las que trabajé se empezó a exigir un poco el tema de los indicadores cuantitativos, recuerdo. Y se iba dejando de lado los vínculos. Entonces esto me hizo cuestionar un poco los espacios en los que venía trabajando. Pero, sin embargo, muy a pesar de esos aspectos con los que no compartía, las raíces de las personas con las que interactuaba, las familias de las que conocí en estos barrios, muchos de ellos provenientes de lugares, de otros lugares del Perú como yo, me hizo preguntarme mucho acerca de mí misma. Aprendí mucho de ellos también porque en los barrios se replica o se emula bastante la organización comunal, como la faena, el trabajo comunitario, la organización. Entonces tengo muy bonitos recuerdos de esas épocas de proyectos en barrios donde aprendí mucho. De estos cuestionamientos me vino a mí también un replantearme mi camino, ¿no? Preguntarme por mis raíces removió semillas dentro de mí. Y lo recuerdo así como muchas semillas moviéndose dentro de mí, sacudiéndome. Y algo que, de todas estas semillitas, una que germinó fue el dibujo. Algo tan sencillo como esa respuesta, ¿no? Dibujar. Me di cuenta que el dibujo era un lenguaje con el que me sentía bien. Como pueden ver, no soy la mejor dibujante. Pero me gusta. Lo disfruto mucho, mucho. Hay personas que se sienten muy contentas cuando bailan, cuando cantan, cuando sanan, cuando tocan música. Bueno, a mí el dibujar me conecta mucho conmigo. Es uno de los códigos o los lenguajes favoritos que yo tengo. Y descubrirlo a los treinta y tantos años fue bueno. Fue muy bueno para mí. Bueno, entonces, retomando la metáfora de la semilla, pues una vez que germinó, también me di cuenta que toda semilla necesita un entorno para crecer, para fortalecerse. Nadie ni nadie, nada ni nadie crece solo, ¿no? Se necesita todo un entorno y afortunadamente estuve rodeada de personas, de colectividades que me estimularon mucho. Muchísimo. Me inspiraron, me guiaron, me enseñaron y me enseñan hasta la fecha, ¿no? Y esta palabra tan bonita que es la raigambre, ¿no? Cuando las raíces se entrelazan entre ellas. Entonces, esto me hace pensar en que para que una idea, un proyecto, un sueño pueda crecer, no solo necesita una estimulación externa, dígase el agua, el aire, el sol, la luna, sino también de una alimentación que está por debajo de lo que podemos ver, de lo que no está visible a los ojos, pero que es muy importante. Estos son algunos de los dibujos que empecé a hacer cuando me lo empecé a tomar en serio el tema de la ilustración. Me gustaría poder profundizar en cada uno de los procesos, pero lo que puedo decir es que son procesos que me inspiraban mucho, que respeto mucho, y que me inspiraron a poder tener un motivo para dibujar, algo que hasta la fecha tengo es eso, que necesito que algo me inspire, digamos, necesito dibujar procesos que realmente me movilicen para tener ese, digamos, vínculo con lo que se dibuja, ¿no? Acá, bueno, lo que pasó luego, refiriéndome a los estímulos y al cuidado que necesita una semilla para florecer, además de estos procesos que acá les muestro, sucedió algo increíble, que fue un trabajo junto con unas compañeras mexicanas, el mapa interactivo de partería tradicional mexicana, quienes me invitaron a colaborar con ilustraciones para la web del proyecto que ellas estaban haciendo. Entonces, empecé a dibujar rostros, paisajes de una ciudad y de personas que no conocía, pero que me conquistaron, mi corazón me estimuló muchísimo. Me fui dando cuenta que dibujar tenía un valor, digamos, que en este colectivo fue muy bien cuidado, muy bien inspirado y me enseñaron mucho. Acá hay algunos de los dibujos que hicimos, hicimos un vínculo desde la virtualidad, ahora como la mayoría de ahora trabajan conectándose, lo hicimos de ese modo, y lo que sucedió luego fue que me invitaron a acompañarlas en México a hacer el proceso de devolución de los cortometrajes que ellas habían hecho, porque el proyecto implicaba hacer documentales de las parteras y parteros. Hicimos también una muestra itinerante en las comunidades con los dibujos realizados, pude conocer a las parteras y parteros y a las comunidades que había dibujado sin conocer, pero que había visto en fotografías. Digamos que regresé conmovida de lo que pude ver, vi que las parteras y los parteros estaban siendo asediados, perseguidos y con sus territorios en amenaza también, pero volví muy inspirada también de México. Y fue un proceso muy bonito que detonó, digamos, en la residencia de Ceres que Sanan, que hice en la Casa Cultural La Caracol en Carhuaz. Recuerdo que mis viajes a Carhuaz los programaba según los días de las ferias, de las ferias del miércoles y del domingo. Entonces, por ejemplo, viajaba un lunes, me recomponía, digamos, el martes, me instalaba el martes y el miércoles salía a la feria y ese era mi disfrute, recorrer la feria buscando señoras que vendan plantas, preguntarles los nombres, conversar, llevaba mi libretita para apuntar, las ordenaba, tenía toda una alegría realmente de recorrer Carhuaz, la feria de Carhuaz, ir conociendo las plantitas, ir acompañándome por ellas. Acá estamos en un taller con Carlos también. Y, bueno, un mural que repinté, que ya lo había mencionado ayer, Julio, en la presentación de ayer. Miren qué rico, Yuyo, mi plato favorito. Este es el lancu, es una planta muy linda que luego supe que un señor de Yacucho usaba estas pelucitas para hacer hilo y con eso hacía artesanías. Acá también hay una fotografía de un festejo de las octavas en la calle. También probamos a hacer aceites de eucalipto, una pomada, probando, siempre experimentando y viendo formas de autogestión. Estos son algunos dibujos que hice en algunos momentos que estuve en Carhuaz, en momentos de creación a solas. Bueno, lo que sigue es contarles del proyecto, y eso va a ser luego, pero quería hacer esta breve reseña más o menos de mi camino, de mis últimos años, de cómo ha sido. Muchas gracias por escucharme y quedo atenta al siguiente momento en que me toque compartir la palabra. No, gracias a ti, Gaby, por compartir ahí el sentir y el caminar. Siempre es inspirador escuchar en palabra propia esas cosas que nos motivan y, como dices, el sentirse contento de hacer. Creo que eso es algo que no debemos perder de atención, la alegría, la alegría de poder recrearnos. Y la palabra que usaste me gustó mucho, el contento, sentir el corazón contento, que a veces nos olvidamos en esta dimensión de ser tan productivo, en esa dimensión que a veces nos agobia y nos olvida, que lo más importante es ahí que el show, el show, porque ahí está contento, resonando muy, 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 muy bonito. Gracias por la palabra. Luego vamos a poder profundizar en el trabajo de Gabriela, va a compartir propiamente el proyecto que viene desarrollando con el trabajo que viene a presentar de creadoras. Yo un poco voy a compartir un primer piso común de ideas, de lo que queremos poner en diálogo. Y estuvimos como dialogando con Carlos, Misha, cuando diseñamos el proyecto. Esta dimensión de entender la cultura viva comunitaria, y esos enfoques que empiezan a gestarse en los últimos años, un enfoque que ya lleva unos 10 años de recorrido, pero que viene con un antecedente, de un giro de entender los procesos culturales hacia los 80, con lo que ya hemos conocido como los estudios culturales hacia los 80, es una trayectoria o un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma de cómo entender los procesos o las disputas o las tensiones del término de la cultura, la representación, la identidad, entendiendo un poco que son conceptos que están en disputa y en transformación. Entonces nosotros hemos elegido una ruta, unos lentes para leer estos conceptos, estas categorías, que son el territorio, la cultura y la comunidad, hacia la gestión de proyectos culturales comunitarios. Ahí he recuperado una ilustración de un compañero, Óscar Salvatierra, con el que siempre estamos colaborando y tejiendo complicidades en estos procesos de la cultura y la comunidad comunitaria, donde se involucran distintos elementos del circo, las tribus urbanas, las radios comunitarias, las bibliotecas populares, la música, los espacios de toma de decisión y diálogo colectivo, como la asamblea, que ya lo veremos más adelante. Entonces voy a desarrollar unos conceptos, voy a tratar de ir rápido para poder llegar a la parte más práctica, por así decirlo, o aterrizada de esos conceptos, pero que creemos que es importante, poder tener este... ...desde dónde estamos hablando y cuáles son estos marcos que están en debate, y que son marcos que ayudan también a la formulación de los proyectos. Todo proyecto necesita estar enmarcado, tener una visión. Y lo que vamos a proponer hoy en día es una forma, no es el único camino, hay otros. Entonces, lo primero que me gustaría proponer es entender qué se entendemos por los derechos rurales, ¿no? Desde una mirada en términos de derechos, se refiere a un conjunto que regulan el sector cultural y configuran su régimen jurídico. También refiere sobre el derecho a la identificación cultural, que comprende el derecho a elegir la propia cultura, la protección y el desarrollo de esta, y el acceso a medios de comunicación y expresión. Esto dentro del tema legal, del trámite documentario, ¿no? Lo que dice el papel, la norma. Un poco nosotros proponemos que los derechos culturales tienen que tener un enfoque respecto a que la cultura, entenderla como un derecho, no solo como un marco legal, sino como un proceso de conquista y de desarrollo, ¿no? La cultura como derecho y no como un privilegio. Tomando distancia de esta noción tradicional y clásica, ¿no? De entender la cultura, la división entre la alta cultura y la cultura de lo popular, lo de lo elite y lo de lo subordinado, ¿no? Salir de ese esquema dicotómico, de oposiciones, sino entender la cultura como el derecho colectivo individual, ¿no? Reconocido también como parte de los derechos humanos, pero también hoy en día con los nuevos debates como parte de los derechos de la naturaleza, ¿no? En el derecho a la creación, la difusión de ella, el trabajo de creación colectiva, la expresión y la formación de artes y patrimonio, ¿no? El patrimonio... Hola. ¿Sí? ¿Cristián? Ah, no, creo que se filtró un micro, disculpen. El patrimonio lo desarrollaremos más adelante, también un concepto que está siempre en tensión y en disputa, ¿no? Hay categorías cerradas. En ese sentido, la cultura se puede estimular, puede estimular la búsqueda de alternativas a lo establecido o reforzar la idea de lo dado constituye la única posibilidad, ¿no? La cultura, entendida como esa posibilidad de revertir los imaginarios establecidos, la cultura como esa posibilidad de ser un punto de fuga, una línea de fuga para recrear sentidos, ¿no? En ese sentido, entender este paso de la cultura a los procesos culturales, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces se refiere a la cultura como algo estático, como algo cerrado, concluido, definido, ¿no? Como algo ahistórico, como algo que no dialoga o se vincula con los procesos históricos y sociales, con el contexto, ¿no? En esa medida prefiero hablar de los procesos culturales, ¿no? Como algo orgánico, vivo, dinámico, que va transmutándose, que se despierta, que se regenera, que se actualiza, ¿no? Entonces ahí propongo que no podemos hablar de las culturas al margen de los procesos sociales en que las mismas se constituyen, gracias a que mantenemos relaciones sociales que surgen de procesos culturales, ¿no? Contrario a concepciones cosificantes que miran el fenómeno cultural como una realidad determinada al margen del proceso histórico, ¿no? Salgamos de esa concepción de entender la cultura como una cuestión objetiva, cosificada, ¿no? Sino entrarle a leerla como procesos, ¿no? Procesos que están de manera dinámica encontrándose. Parafraseando Eduardo Galeano, ¿no? Este periodista, literato uruguayo que ya nos dejó hace un par de años, ¿no? Los seres humanos no solo somos lo que somos, sino también lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Una paráfrasis de una cita que él tiene en el libro de los abrazos que es somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, ¿no? Entendiendo que estamos en constante cambio, en transformación, ¿no? Y ahí un poco ponía esta imagen, ¿no? De entendernos en cómo podemos ir encontrándonos en camino, en marcha, ¿no? Yéndose a un lugar, hacia un horizonte, ¿no? Mirando hacia atrás, pero también encontrándonos como esta imagen nos invita, ¿no? Un personaje que está andando, que está en marcha, y eso es lo que son nuestras culturas, ¿no? Nuestras sociedades son sociedades en movimiento, sociedades que están en marcha, que están caminando, que no se han quedado quietas, sino que se han ido reinventando, y eso es lo que debemos tratar de recuperar cuando vemos o queremos entender o diseñar proyectos culturales, que no estamos trabajando en base a objetos estáticos, ¿no? sino seres humanos y no humanos que están en constante transformación en camino, ¿no? Lo cultural como una construcción permanente de nuevas realidades y nuevas significaciones, ¿no? Nos permite reconocernos en nuestra capacidad creadora frente al orden de las cosas. Producimos y reproducimos símbolos, signos culturales en diálogos con el entorno y nuestras relaciones sociales, lo humano y lo no humano, ¿no? La cultura como esa capacidad de significar la vida, la cultura como esa capacidad de diseñar códigos que van a ser comunicables, ¿no? Ya lo decía el maestro Martín Barbero, ¿no? La cultura y la comunicación como dos engranajes que se conectan, los engranajes que producen sentido y al producir sentido los procesos culturales van generando una reivindicación y maneras de imaginar la vida, ¿no? de imaginarnos una vida posible diferente, de imaginarnos una vida posible desde la creatividad y el sueño colectivo, ¿no? Entonces, este enfoque de los derechos culturales, de la cultura como derecho y de los procesos culturales nos llega a dialogar o nos llega a hablar de nuestra relación con el entorno, de cómo significar el entorno, ese espacio físico que habitamos o también ese espacio simbólico que cargamos de sentido con nuestro hacer, ¿no? Frente a propuestas totalizantes y homogenizadoras emergen las diferencias culturales como reacciones simbólicas de modos diferentes de relaciones y modos de habitar el entorno, ¿no? Entendemos que hay políticas culturales desde las industrias culturales que tienen una idea de homogenizar el patrón de la cultura de masas. Hay políticas culturales desde las industrias culturales que buscan marcar cánones, tendencias, modas, ¿no? Ayer ya lo comentaba Misha respecto a esta idea de pensar lo local, lo global, lo local complementaban en el chat, ¿no? ¿Cómo pensarnos puntos de fuga frente a estas políticas culturales que buscan la uniformización de las cosas cuando entendemos que las culturas están en movimiento, que están vivas, ¿no? Y que están recreándose, ¿no? Frente a eso ocurren estas reacciones culturales que permiten explicar, interpretar e intervenir esta realidad a través de formas económicas, políticas, estéticas, rituales, para dar contenido a la acción colectiva, a nuestra manera de habitar y de construir colectividad, sociedad, ¿no? Maneras económicas en las formas como gestionamos, imaginamos la producción de nuestras experiencias, de nuestras iniciativas, políticas, a partir de las lógicas del bien común que ponemos en juego, estéticas, a partir de las experiencias sensoriales que nos brinda el goce, el placer de estar experimentando o vivenciando una experiencia artística, cultural, ¿no? Y rituales en la medida que vamos recuperando esa dimensión mítica y del rito en nuestra cotidianidad, en nuestras prácticas cotidianas, ¿no? Lo cultural no es un terreno armónico, más bien es un campo de luchas entre diferentes formas de ver y actuar el mundo, ¿no? No podemos pensar que el campo de la gestión cultural, la actividad cultural o la cultura es algo estable en el sentido de que todo esté equilibrado, no hay disputas, hay tensiones, hay distintas maneras de abordar este campo de acción. Entonces, según el modo en que se establezca la interacción intercultural es posible distinguir entre procesos culturales dinámicos que tienen esta búsqueda de ser proyectos emancipadores frente a procesos culturales estáticos, ¿no? Que son reguladores de un orden. Entre estos proyectos de carácter dinámicos emancipadores y proyectos culturales estáticos hay una negociación, ¿no? Para poder encontrar un punto de equilibrio respecto a las tensiones, ¿no? Haciendo una analogía de lo que vivíamos la semana pasada con el fugaz golpe de estado que vivió el Perú, ¿no? Esos proyectos reguladores de plantear la legalidad de los procesos frente a esta irrupción y efervescencia de proyectos emancipadores que buscan salir de ese ente, ¿no? De la legalidad, ¿no? Entonces, es un poco esa analogía que me venía mucho a la cabeza estos días y cuando preparaba esta parte, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a una continua construcción de signos, de símbolos, de representación y significados producto de estos procesos culturales, de estas reacciones culturales y las relaciones con el entorno. Emergen expresiones y manifestaciones diversas y plurales según las posiciones de poder que ocupamos, ¿no? No es lo mismo los procesos culturales que emergen desde la corporalidad de una mujer indígena empobrecida respecto a los procesos culturales que emergen de una mujer blanca de algún estrato económico de privilegio, ¿no? Las condiciones de poder en las cuales nos encontramos van a marcar esas manifestaciones y esos lugares y esos modos de producir y de entender y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado cuando diseñamos nuestros proyectos, ¿no? Por un lado identificar dónde estamos ubicados nosotros, nosotras para la producción o la provocación del proyecto cultural pero también con quiénes estamos interactuando y cuál es la posición que tienen el sujeto social con el cual estamos interactuando, ¿no? Ver esta relación de poder, de privilegio en estas tres claves, ¿no? Género, etnia y clase. No creo que son muy, muy, ilustran muy bien esas tensiones y las contradicciones que también ocurren dentro del campo de la gestión cultural y sobre todo cuando empezamos a abrazar esta idea de una gestión cultural comunitaria o este enfoque de la cultura viva comunitaria, ¿no? que donde existen relaciones de poder que no se pueden borrar, ¿no? Que haría un ejemplo muy bonito y lo decía Marcela al inicio de la no, yo vengo del campo de la antropología visual y el campo de la antropología visual nos propone mucho este ejercicio de reflexibilidad, de transparentar nuestro lugar en el campo, de transparentar desde dónde estamos, de transparentar nuestro lugar de enunciación, ¿no? Para poder crear condiciones y espacios de diálogo más horizontales, no con clase de etnia, de género, tus privilegios, pero vas a poder transparentar y poder construir instrumentos metodológicos o de acción que nos permitan tener una manera más sincera, honesta y ética de plantear nuestros proyectos, ¿no? La dimensión ética de nuestros proyectos siempre tiene que estar clara, ¿no? Entonces, un poco hacia esta antesala de este proceso, de este cambio de paradigma entre esta idea clásica de una cultura, de la cultura estática, de la alta cultura y la cultura de lo popular hacia esta reivindicación de los procesos culturales y la cultura como derecho para poder entender cómo vinculamos esta relación del territorio, la cultura, ¿no? y el arraigo comunitario o el arranque comunitario, ¿no? Partiendo de esta idea de que el territorio es una construcción que configura procesos históricos de apropiación material y simbólica y establece formas de relación entre lo humano y el entorno natural, ¿no? El territorio como lo conocemos es un concepto que nace desde la geografía crítica, de la geografía social que ha ido calando en las distintas disciplinas de las ciencias sociales, las artes y la gestión pública, ¿no? Pero el meollo del asunto de la noción del territorio es entender esta construcción social del plano material y simbólico, ¿no? Muy parecido al de la cultura, ¿no? La cultura como procesos que construyen símbolos, signos, significaciones a partir de la relación con el entorno, ¿no? Entonces hay una relación muy cercana respecto a las nociones de entender este anclaje territorio-cultura, ¿no? Esta relación del territorio y la cultura y no solo en la dimensión de la cultura producida por el humano, sino también por toda esa producción de sentido que evoca de la naturaleza, del entorno natural, ¿no? De esas comunidades bióticas, diría un compañero argentino, Horacio Machado, ¿no? Que él plantea cómo construir comunidades bióticas en diálogo de lo humano y lo no humano en esa dimensión de interdependencia para poder reproducir la vida, ¿no? Ese anclaje es clave para poder procesar proyectos que nos lleven hacia esto que vamos a seguir profundizando de la regeneración de lo territorial, ¿no? De la revitalización de la cultura. Son un conjunto de relaciones, visiones, códigos, normas, simbologías, lenguajes, reglas de juego, instituciones, expresiones estéticas y formas de vida que conforman la cultura propia de un territorio, lo que cohesiona y lo que caracteriza, ¿no? Territorio y cultura explican y objetivan la naturaleza diversa de las realidades sociales de nuestra región, ¿no? La cultura se recrea en ese territorio simbólico, material que construimos en estos modos de habitarlo, ¿no? Son un puente de construir la identidad que es una expresión de la cultura en relación a un espacio, un grupo particular que lo signifique y diferencia, ¿no? A partir de esta relación territorial, a partir de esta relación de la cultura, cultural emana una identidad, una expresión de esta cultura, una identidad que es particular según las características de cada espacio territorial que hemos significado, ¿no? Ya lo mencionábamos ayer, en la región de Ancash hay una particularidad, una división geográfica entre el callejón de Conchujos, el callejón de Huaylas, hay una diversidad de manifestaciones identitarias de una misma identidad quechua entre estos dos callejones, hay una diversidad de maneras de evocar la relación y de nombrar los apusagrados, las jircas, las plantas entre un callejón y otro callejón, hay una identidad de reivindicar y el uso de la lengua entre uno y otro lugar, hay una identidad particular entre las payas de Corongo y las payas que habían en Masin, en Guari, ¿no? Hay una cultura compartida, pero hay particularidades identitarias que se van definiendo a partir de esos rasgos y esos sentidos simbólicos y diversos y plurales que nos brinda el territorio, ¿no? Entonces, cada comunidad va construyendo y recreando ciertos sentidos, ciertos códigos, va significando y va proyectando sus identidades, ¿no? Sí, somos, o tenemos una identidad grande, una meta-identidad, somos peruanos, pero a la vez de ser peruanos y habitar un territorio común, habitamos un territorio particular que es el Ande y en este Ande tenemos Ceja de Selva, tenemos la parte más cordillerana, tenemos la costa misma en la región Ancash, ¿no? El Ancashino puede tener esas múltiples identidades, pero si vamos entrando podemos encontrar la identidad coronguina, la identidad carahuasina, dentro del mismo carahuas puedes encontrar distintas identidades o ciertos rasgos, ¿no? Por ejemplo, entre las comunidades de Pariacaca, de Hualcán, de Écash, de Vicos, entonces el territorio va configurando, ¿no? Nuestras prácticas y procesos culturales y va configurando la manera como las expresamos a través de la identidad, ¿no? Y en eso tiene que ver mucho nuestra relación con el entorno, tiene que ver mucho nuestra relación con esa dimensión de lo no humano que comparte y complementa nuestro ser runa, nuestro ser gente en esta tierra, en ese tiempo, espacio, ¿no? Si es que cruzamos con la variable de la cosmovisión andina también, ¿no? Entonces podemos seguir escarbando y haciendo una serie de cruces e interdependencias e interrelaciones entre todas estas multihistorias de lo que somos, ¿no? Seguro Gabriela nos profundizará más adelante esta idea de ser seres multihistoriados, ¿no? Que ya trabaja mucho ese concepto. La cultura nos une y la identidad nos diferencia, ¿no? La identidad no es lo mismo que intereses comunes, son códigos comunes, simbologías comunes, son expresiones sociales históricamente determinadas igual que los territorios. La gestión territorial se determina por su capacidad para reconocer esos territorios de identidad, ¿no? Este concepto de territorios de identidad y este enfoque nos recupera un poco del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, ¿no? Que a partir de la recuperación y la construcción de grandes asentamientos de tierra para gentes que no tienen tierra y poder poner en marcha un proyecto de agricultura familiar campesina reivindican la diversidad cultural identitaria de estos nuevos quilombolas, ¿no? Contemporáneas, estas nuevas búsquedas de tierra para la producción y el arraigo territorial, ¿no? Entonces, es un poco un concepto que viene del pensamiento crítico brasilero, ¿no? De la escuela del MST. Entonces, en este sentido, ya vamos llegando un poco a este concepto o lo que está poniéndose en marcha con la cultura y la vida comunitaria, ¿no? El empezar a hablar de identidades y de memorias en plural, ¿no? Ya no hablar de identidad y de memoria como conceptos únicos y acabados y cerrados, ¿no? Sino identidades y memorias como procesos, ¿no? Expresiones culturales que se transmiten de voz en voz, de cuerpo en cuerpo, de territorio en territorio, ¿no? Que recuperan el relato de lo plural y la poética de lo cotidiano, la memoria como un conocimiento vivo, ¿no? Las memorias se fijan en los territorios, pero también viajan en el tiempo y el espacio, ¿no? Esto es un poco alejándonos de las nociones clásicas o occidentales o eurocéntricas de la noción de la memoria, ¿no? De Maurice Hallwech cuando él plantea la memoria colectiva respecto a unos marcos y una tensión entre el olvido y el recuerdo, ¿no? Y cómo lo que no se transfiere se pierde. Dentro de este arraigo, de esta relación de entender las identidades y las memorias desde este arraigo territorial, la memoria está viva y se evoca y reaparece de un momento en esta serie de intenciones de entender la historia como procesos cíclicos, ¿no? Que regresan todo el tiempo. Hago una metáfora que compartí hace unos momentos con Carlos, con Misha, con Gabriela en la antesala de la mesa, ¿no? Este es un mapa de las cuencas, no sé si se ve bien, pero es un mapa de las cuencas hídricas de la región Ancash, ¿no? Un poco haciendo esta metáfora de la memoria como los ríos, ¿no? La memoria como ríos que desafían fronteras como vasos comunicantes por donde viaja la memoria, por donde viaja el relato, por donde viajan las experiencias y las vivencias, ¿no? Que no tienen de roteros ni fronteras delimitadas, sino que atraviesan los distintos lugares y que nos interconectan, ¿no? Que nos interconectan con otros territorios, que nos conectan con otras historias, que nos conectan con otros relatos, que nos conectan con otros paisajes, ¿no? Entonces, entendiéndonos de esa manera, de manera orgánica con el territorio, de manera orgánica con esos vasos comunicantes, con esas venas por donde fluimos, ¿no? Entonces, esa metáfora de la memoria como los ríos nos debe llevar también a entender esta mirada cartográfica y ampliada de la diversidad de territorios que habitamos cuando formulamos un proyecto o diseñamos un proyecto cultural, ¿no? Entendernos desde cuáles son las interconexiones del lugar donde estamos trabajando, cuáles son los referentes que podemos recuperar, cuáles son los puntos en común y lugares de diálogo y ubicarnos, ¿no? Temporalmente y espacialmente, ¿no? Entonces, ver la memoria y las identidades como eso, como ríos que viajan, ¿no? Y que regresan cada cierto tiempo en el cauce, ¿no? Que a veces se activan con mayor fuerza, que a veces están más dormidos, pero que siempre regresa a agitarnos, a provocarnos, ¿no? Y es un poco lo que hacen los proyectos culturales, ¿no? ¿Me llamaba? Ah, no, creo que se filtro otro micro, perdón. Entonces, la memoria como estos ríos que desafían fronteras, vasos comunicantes donde viaja la memoria en un andar intermitente, ¿no? Emergen memorias vivas que se adaptan, crean nuevos vínculos, se actualizan y resisten a las políticas del silenciamiento, ¿no? A diferencia de la tensión del recuerdo y el olvido, donde un saber si no se transmite se pierde, en este enfoque, en esta mirada se evoca el proceso de hacer memoria. Estamos haciendo y evocando memoria en nuestro andar, ¿no? Las memorias son espacializadas, ¿no? Que dejan marcas en sus recorridos, referencias que al acercarse al recuerdo, al relato, a la narrativa, se convierten en una práctica política, ¿no? Y yo pongo tres retos de poder ir aterrizando esta idea de este abordaje de una, como dirían los compañeros de este espacio donde estamos compartiendo con hermanos mapuches estas hidromemorias, ¿no? Estas memorias hídricas. El rastrear recuerdos hacia una memoria de la escucha. Las genealogías populares, ¿no? ¿Cómo prestar atención hacia los archivos propios, archivos familiares, archivos comunitarios, ¿no? ¿Cómo reconfigurar la memoria colectiva hacia ese relato que nos reivindique, ¿no? ¿Cómo reactualizar la memoria? Entendiendo, por ejemplo, en el caso de Ancashino, que ha sido una región muy particular que en el siglo pasado pasó por tres grandes momentos ambientales que obligaron un desplazamiento involuntario de las poblaciones, ¿no? El aluvión de los años cuarenta, el terremoto de los setentas que transformaron el paisaje, que transformaron las historias y los relatos de las personas, ¿no? Y que de una otra manera es una memoria que está ahí, una memoria que ha continuado viva porque han regresado los migrantes a reencontrarse, a reconectarse, a recuperar esos archivos, esos acervos, a reactualizar una memoria y mantener vigentes ciertas prácticas y sobre todo recuperar la escucha, ¿no? Rastrear el recuerdo de esas memorias del desarraigo, ¿no? Entonces, es muy interesante lo que nos propone también a nivel de relación ambiental y con la naturaleza, ¿no? Estos momentos naturales que ocurrieron, que algunos lo llaman como catástrofes naturales, problemas naturales, ¿no? Distintos nombres que se les pueden dar, pero son maneras también en cómo se expresa la naturaleza y en ese reto hemos reconstruido también una identidad ancashina, hemos reconstruido una identidad, hemos reconstruido una memoria, ¿no? Este año se conmemoraban 50 años del terremoto del 70 y la cantidad de documentales que recuperaron archivos, ¿no? Archivos familiares, archivos fílmicos que reconstruyen y se presentan para poder abrir el diálogo y mirar el futuro de cómo pensar o imaginar en este caso guaraz respecto a a ese pasado inmediato que ocurrió, ¿no? Entonces, en este paréntesis, en este momento, ¿no? Entrando ya en claro qué es la cultura viva comunitaria, ¿no? Ya repasamos que es este cambio de paradigma hacia la cultura como derecho, esta idea de hablar de las identidades, las memorias y su relación con el territorio y cómo esto ha abonado, estos conceptos abonaron a que se se disparara, emergiera este concepto, este enfoque de la cultura viva comunitaria, ¿no? Entendiendo la cultura viva comunitaria como esos procesos y experiencias culturales que surgen de los territorios aportando el desarrollo de sus comunidades, proyectos culturales que tienen como premisa el aportar a la transformación de las desigualdades en su territorio, el aportar al cambio, ¿no? De las situaciones sociales en las que se encuentran las comunidades a partir del trabajo en la gestión cultural comunitaria, a partir del trabajo de la revitalización cultural, ¿no? Pero también son actividades que recuperan y mantienen vivas las tradiciones y saberes de nuestros antepasados, fortaleciendo la convivencia y la solidaridad entre las personas de la comunidad, ¿no? Tradiciones y saberes, ¿no? Que entran en diálogo con esos valores que tenemos muy claros que nos brinda la cosmovisión andina, ¿no? La reciprocidad, el apoyo mutuo, el aire, el tiempo y no la solidaridad en la comunidad, ¿no? ¿Quiénes promueven esta cultura viva comunitaria? El Rantín, como dice Carlos, ¿quiénes la promueven, ¿no? La promueven organizaciones culturales, sociales y populares que fortalecen la creación, el desarrollo, el patrimonio, la memoria y las identidades de los territorios, ¿no? Son todos estos sujetos sociales que toman participación activa en la vida de sus comunidades, gestores, individuos que entienden que el bien común se construye a partir de la colectividad, ¿no? Buscando el derecho, ¿no? Colectivo como un fin mayor, ¿no? ¿Cómo se manifiestan o cómo se han ido expresando? ¿No? Las encontramos en centros culturales, bibliotecas populares, experiencias de teatro comunitario, colectivos de muralismo, de arte callejero, de circo social, de música, de danza, pero también de cultura digital, de software libre, los grupos de hip hop, de punk, de metal, las radios y canales de televisión comunitaria, las escuelas populares de arte, transformación social, y una serie de experiencias que dialogan con el campo de lo artístico y cultural en ese sentido en diálogo, ¿no? Con un sentido moderno, por así decirlo, ¿no? Pero también hacen parte de este entramado de las culturas vivas comunitarias, las autoridades tradicionales, las fiestas patronales y sus modos de organización comunitaria, las asambleas comunitarias y sus formas de decisión colectiva, el trabajo y la convocataria de las faenas a las minkas y los espacios de apoyo mutuo y la reciprocidad, pero también las mamas y los taitas sanadores, sanadoras, curanderos, curanderas, los narradores de cuentos, de historias, los abuelitos, abuelitas que van transmitiendo los mitos, leyendas, los saberes de las comunidades, esos cultores musicales que recuperan sonoridades, maneras de tocar los tambores, los pincullos, de recuperar las danzas, esos amautas de las lenguas originarias que están revitalizando y recuperando el runasimil, las prácticas y la diversidad de maneras de expresar la lengua, los runas de conocimiento, todos estos seres individuales y colectivos que configuran este entramado comunitario, recuperar la dimensión de estas autoridades de vara, la recuperación del trabajo de las flores, el cantarle, el tocar la música a nuestros apus, acá vemos unas fotos de la comunidad, del caserío de baños de la Merced, en Carguaz, acá está el apu Kutupachán, apu tutelar de la comunidad y ahí cantándole, ofrendándole, danzándole al apu, todas estas prácticas culturales tienen una forma y una organización propia de gestar las fiestas, ¿no? Es distinto la manera de gestionar y organizar la fiesta de la Virgen de las Mercedes en la ciudad, ¿no? Que en los caseríos, que en las comunidades, es la misma fiesta, es la misma religiosidad, la misma estructura festiva, pero con otras lógicas de organización, con otras maneras o expresiones identitarias, ¿no? Es muy bonito cómo podemos ir encontrando esas particularidades que nos brinda, ¿no? El territorio y la diversidad. Entonces, cuando pensamos, cuando diseñamos los proyectos culturales en la región, pensemos en esa diversidad, ¿no? Una cosa es diseñar un proyecto cultural pensado en las lógicas de la ciudad, en la urbe, y otra lógica es en las comunidades, en los caseríos, que tienen sus propias formas de organización comunitaria. Y una de las cosas que apuesta la cultura de vida comunitaria en este sentido de la regeneración territorial es poder recuperar estas formas tradicionales de entender lo político, no la política, sino lo político, la organización, ¿no? La construcción de lo comunitario, ¿no? La construcción de estos entramados que nos permiten que florezca otra manera de convivir, que nos presente alternativas a este proyecto civilizatorio que ya está en crisis, a este proyecto civilizatorio que nos ha puesto en jaque este año con la pandemia, ¿no? Las alternativas, esos caminos otros ya están en marcha y nuestras culturas vivas y comunitarias han resistido, se han reinventado, su memoria ha regresado una y otra vez y están ahí presentes y como gestores culturales, interesados en el territorio, en lo comunitario, prestar atención a estas expresiones identitarias, de memoria, de cultura, de territorio, ¿no? Donde podamos encontrar otra vez puntos de fuga para poder recrear la vida, ¿no? Entendiendo que estamos viviendo un tiempo de crisis civilizatoria, ¿no? Entonces, para cerrar este momento más conceptual y pasarle la palabra a Misha, ¿no? que nos va a presentar un poco cómo se ha aterrizado este concepto en el trabajo en Huaraz, en la ciudad, ¿no? La cultura y comunitaria es la visión que alimenta a un movimiento social y cultural latinoamericano de base comunitaria, local y creciente y convergente que asume las culturas y sus manifestaciones como un bien universal de los pueblos, ¿no? Entonces, cerraría con este momento más conceptual, un poco más abstracto que me parecía pertinente compartir para tener este piso común, ¿no? Este piso común de desde dónde estamos hablando y qué es lo que se está gestando, ¿no? Entonces, le paso la palabra a Misha para conocer la experiencia, ¿no? De la casita allá en Huaraz. Misha. Perfecto. Gracias, Julio. Efectivamente, nos acercamos a diferentes cualidades o versiones del territorio, ¿no? En Ancash, que como Julio muy bien dice, como pasa en todo lado, es muy diverso, ¿no? Entonces, en el caso concreto que voy a mostrar y voy a compartir acá mi pantalla, A ver, perfecto. Entonces, en la Casa Cultural Shancayán Huaraz es parte también de un proceso, ¿no? Un proceso iniciado por los mismos vecinos del barrio y liderado, digamos, por las organizaciones barriales de Shancayán, específicamente de San Miguel, es decir, no en todo Shancayán es un barrio Huaraz, sino en una parte específica de Shancayán, ¿no? Donde también está involucrado un gestor cultural, ¿no? Un gestor cultural como César Palma. Él es vecino del lugar también y él es uno de los principales o el principal promotor de esta de este proceso que hace un par de años llegó a consolidarse en un local, ¿no? De organizarse de manera en la casa del vecino o digamos en un local como la iglesia, por ejemplo, el barrio, finalmente este se pudo lograr que la municipalidad pudiera construir un pequeño local comunal. Este local comunal ha servido durante estos dos últimos años para realizar diferentes actividades, reuniones de toma de decisión sobre las cosas que va a pasar en el barrio como talleres, como conversatorios, encuentros, seminarios, en fin, ha servido, es un lugar multifacético, digamos, que brinda un espacio inclusive para que los niños puedan jugar, leer, ver un poco de cine, ¿no? Y en ese proceso es donde, digamos, yo llego a la Casa Cultural de Xancayán y desde la parte plástica, desde la parte de lo visual, empezamos a darle vuelta a un proyecto de muralización, de murales, ¿no? Entonces, como decíamos ayer, tal vez uno de los errores de abordar el tema de, a ver, yo no soy de Xancayán, pero quiero hacer algo con el mural en este caso y entonces vengo y planteo mi idea y simplemente hago que ellos, el barrio, nos ayude a ejecutarlo, digamos, sería como imponer, ¿no? Hay una imposición, digamos, de alguna idea. Entonces nosotros empezamos a trabajar más bien tratando de averiguar qué, qué, qué era lo que, lo que veían, cómo los vecinos, cómo la comunidad veía su propio barrio, ¿no? Y entonces el acercamiento que se propició fue a través de los niños, ¿no? Entonces, a través de los niños hicimos talleres, unos talleres donde la idea era preguntarles cómo veían a su barrio, qué sentían de su barrio, de su calle, qué era lo bueno, qué era lo malo, digamos, para aterrizarlo tal vez a cosas más sintéticas para ellos, ¿no? Y el resultado de esto, ¿no? De estas consultas, digamos, que se hicieron a los niños, salió efectivamente, ¿no? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre lo bueno estaba la alegría, la navidad, las mascotas, la limpieza de algunas zonas, las flores, la solidaridad, ¿no? Y entre lo malo estaba la basura, los borrachos, los perros callejeros, las peleas, la violencia, ¿no? Que veían porque había como cantinas, pero también la violencia familiar, ¿no? que los niños contemplaban y que fue saliendo en esta especie de encuesta de acercamiento que tuvimos con los niños, ¿no? Entonces, lo que finalmente vimos para este proyecto específico de hacer el proyecto mural era que efectivamente había una carga de los niños hacia el tema de la violencia, pero también una visión positiva de su barrio, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? De hecho, esto es un proceso más largo, pero para el taller se interpretó, nosotros ahí sí, como artistas, digamos, interpretamos un poco más ese sentir y lo transformamos en un mural donde los chicos también intervinieron, ¿no? Pero este mural graficaba por un lado la violencia, pero también una especie de reconciliación a través de la figura de los niños, ¿no? Esa fue, digamos, la interpretación artística. Como vemos en las fotos, estos niños fueron participando tanto del proceso de la encuesta, pero también del proceso de ejecución, ¿no? Y finalmente este mural, como pueden ver ahí, ese era como el lema, ¿no? Shancayán sin violencia, el barrio Shancayán sin violencia, porque eso había salido y la imagen un poco grafica este, esta pelea, digamos, ¿no? entre una pareja y al medio está como un niño, ¿no? Regando una planta que está media oscura, media tenebrosa y a la vez también por otro lado lleno de flores, ¿no? Y eso era lo que los niños también habían manifestado, como les gustaban algunas partes de flores de su barrio, ¿no? Y esto llega a la última parte donde está la reconciliación. Entonces, era un proceso, digamos, podría resultar muy evidente pero sentíamos que necesitamos ser evidentes, ¿no? Para conectar más, conectar con el barrio, conectar con las personas que vieran y con la reflexión que queríamos propiciar, ¿no? Entonces, finalmente esto se realizó, es un mural que todavía existe, son ya tres años de pintar el mural y este, el barrio Shancayán, ¿no? Después, el año pasado, también siguiendo esta lógica de seguir trabajando, digamos, con personas que, digamos, no somos del barrio en sí mismo, pero tratando de hacer una sinergia con el barrio, ¿no? Entonces, yo, digamos, en mi calidad de docente de un colegio particular, propuse al colegio pintar, hacer un mural sobre escaleras en el barrio de Shancayán en trabajo con los vecinos, con el vecindario, ¿no? Con la casa comunal de Shancayán, con la casa cultural de Shancayán. Y se pudo dar efectivamente el trabajo y acá en las fotos los vecinos están colaborando con el pintado de la base. Estos vecinos son los vecinos de estas casas, ¿no? Estas casas. Y acá, una cosa que me pareció muy interesante porque salió de manera muy espontánea, ¿no? Que los vecinos se organizaron entre ellos y formaron un comité, un comité de la cuadra. Este comité velaba, tenía que velar vela porque la cuadra, el mural que hemos pintado ahí, digamos, en las escaleras se conserve limpio, sin que las plantas entren mucho, ¿no? Y entonces, digamos que este proceso artístico derivó en un proceso de representación, de organización de la cuadra en un comité. Nunca antes se habían organizado de esa manera en esa cuadra, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante. Eso ya lo, ya cuando llevamos, cuando fuimos con los niños del colegio, lo pintamos, ¿no? Acá está el proceso de pintado de los niños. Y finalmente se logró, digamos, este cambio, ¿no? La escalera, por un lado, ¿no? Como estaba antes, en esta ciudad que es como Huaraz, que es la parte, digamos, de crecimiento acelerado de la ciudad de Huaraz, ¿no? que es como la periferia, entre comillas periferia, porque, digamos, la ciudad se sigue expandiendo, ¿no? Pero es una zona de, 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 realmente dinámica, ¿no? Hay bastante emigrantes acá de varias zonas de la región Ancash a esta parte de Huaraz, ¿no? Entonces, digamos, es una zona en construcción. Y esta, digamos, a la parte izquierda es la parte, digamos, como se veía antes y ya con la intervención del arte, de los niños, de los vecinos y de la generación de, de una organización de los vecinos para cuidar esta, esta obra, ¿no? Esta obra que lo tienen, lo cuidan y lo mantienen, ¿no? Entonces, esa es un poco la, la experiencia que se ha tenido el barrio Sacayán, ¿no? En Huaraz, a partir de estos diálogos, de estos encuentros entre colectivos artísticos del cual Dios me parte y la comunidad y el barrio y el vecindario específico generando transformación que seguramente necesita más proceso, más proyectos para seguir transformando, ¿no? positivamente el entorno. Eso es lo que quería compartir. Entonces, gracias Julio por el pase y ahora te devuelvo la palabra para que sigamos adelante. Gracias. Sí, básicamente ya con eso cerraríamos, queríamos ejemplificar también con un caso particular, ¿no? Aprovechando la experiencia de Misha y algo muy, muy, muy interesante de lo que propone Misha, ¿no? Que estos procesos de cultura comunitaria evocan mucho la participación ciudadana, ¿no? Ese sentido de provocar que el vecino o la vecina haga parte o recupere esa capacidad de comunidad en la urbe también, ¿no? De ser parte, de tener una participación activa, ¿no? De ejercer también su rol como ciudadano o ciudadana, ¿no? Entonces, cerraría con eso para poder pasarle la palabra a Gabriela y nos pueda como también contar la experiencia que viene a darnos a conocer, ¿no? Entonces, Gaby. Gracias Julio, gracias Miguel. Voy a, un segundito a compartir mi pantalla y a poner el cronograma para el cronómetro para que no se me pase el tiempo. A ver, un segundito, un ratito. No llegué. Perdón, un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿verdad? Sí, ya. Quería retomar, gracias por el pase de la palabra, quería retomar esta parte con una frase que siempre me emociona. Como se dice, la identidad no es un logro individual, es siempre un logro colectivo. Y si le cambiamos la palabra identidad para, y le ponemos la palabra los proyectos, también calza. También es bueno pensar que los proyectos son un trabajo de muchas personas, aunque una resolución directa, podría, de repente, tener el nombre de una persona, como la merecedora o el merecedor de un premio, detrás hay un trabajo de muchas personas, ¿no? Y ese es el caso del proyecto que les quiero contar, que es el proyecto Parida en Comunidad, que se vino dando desde 2019 hasta este año, y se hizo de forma con el arropamiento, con el cuidado y la ayuda de muchas personas y colectividades, entre las que me gustaría hacer mencionar a Plaza Ocamati, que es el colectivo mexicano que les decía hace un momento que me invitó a colaborar con ellas, me enseñaron, me conectaron con el tema de la partería, y también el colectivo Maizal, quien también constantemente siempre me enseña mucho, de quienes me inspiro mucho y dan luces de este camino, ¿no? Este proyecto de Parida en Comunidad lo escribimos Gabriela, yo, desde La Mezcla, que es mi iniciativa pequeñita, y Julio González del Maizal. Entonces, yo al retornar de México y al hacer mi estancia en Caruaz, tenía muchas ganas también de hacer algo con lo que yo había visto, tenía mucha ilusión. Y juntos escribimos este proyecto que es Parir en Comunidad. Y lo postulamos a la convocatoria de DAFO de gestión cultural el año pasado. Y nos olvidamos, dejamos que pase el tiempo porque la noticia te la dan después de varias semanas o meses, y luego nos enteramos que había salido elegida. Y ahora que recuerdo, cuando escribimos el proyecto, yo siento que lo hicimos más que pensando en un premio o condicionando nuestro hacer al monto económico, recuerdo que lo hicimos como un impulso de estructurar, de escribir, de que no se nos vayan las ideas y que pase el tiempo de la emoción y que no haya un registro de esto que estábamos anhelando hacer. y nos abocamos a escribirlo, que eso tiene de interesante escribir proyectos que te permite ordenar, digamos, deseos. Entonces, la buena noticia fue que salió elegido y esto nos permitió llevarlo a cabo en tres lugares, en Nancash, Lima y Cusco. El proyecto tenía como objetivo recuperar relatos de partos desde los cuerpos y los territorios. Acá hay algunas fotos de los círculos de mujeres que se hicieron en Nancash, en Cusco y en Lima. Es grupos variados de mujeres que viven en zonas urbanas y zonas rurales. Me gusta siempre hablar de la comida que representa mucho el cariño también estos espacios del cuidado, de cómo haces para seguir conversando si tienes hambre. Bueno, siempre una papita, una semilla, algo a la mano para seguir allí compartiendo. Fueron círculos muy íntimos guiados por dulas y parteras y obstetras. Acá les muestro también algunas imágenes del proceso en el que estamos ahora, que es la elaboración de los cortometrajes y me apoyo en este pequeño diagrama que hice para explicar cómo es el proyecto. El proyecto consistió o se propuso de la siguiente manera, hacer círculos de mujeres en tres lugares en Nancash, Cusco y Lima guiados por dulas y obstetras y parteras de la zona o que vivan en la zona y que tengan a su vez un tejido, un vínculo con otras mujeres interesadas en participar de estos espacios de conversación. En Nancash participaron 13 mujeres, se hizo en Guaraz, en Cusco se hizo en la comunidad de Patacancha y participaron ocho mujeres y en Lima se hizo con diez mujeres. A partir de estos círculos se hizo una recuperación de historias de los relatos de partos que habían experimentado cada una de estas mujeres. A partir de estos relatos se hizo un tejido de historias unas historias tejidas y con estas historias tejidas guiones técnicos que son la base de cuartos cortometrajes animados. El proyecto en tiempo DAFO digamos en el cronograma DAFO tiene que entregar cuatro cortometrajes animados basados en las historias y en los testimonios que se han compartido en los círculos de mujeres. Estos cuartos cortometrajes a su vez están animados están siendo producidos por cuatro mujeres animadoras y sonorizados por una mujer música con instrumentos andinos. Entonces hasta aquí les estoy contando lo que dice el formulario pero siempre suceden cosas y pasamos de tener esta mirada a ampliarla y entenderla así. Es decir si bien tenemos un marco que es DAFO y tenemos una fecha límite y hay que cumplir con actividades se abrió una compuerta algo más grande algo en donde nos dimos cuenta que no éramos los únicos haciéndolo tanto en lo audiovisual como en la temática de partería y vimos que estábamos todos como yéndose a un centro hacia la necesidad de encontrarnos para conversar y tejer nuestras memorias entonces este proyecto notamos que este proyecto tenía la posibilidad digamos de ir más allá de solamente los cuatro cortometrajes los relatos como sabemos influyen en los territorios y los territorios influyen en los relatos y hay historias que están más o menos legítimas que otras entre las que están menos legitimizadas que otras están las historias de parto y muy especialmente las historias de violencia obstétrica y aquellas que se dan por fuera del sistema y el modelo biomédico este es un problema que está en el mundo que compartimos están ahí el tema de violencia obstétrica el tema de la persecución de los sabios y sabias que ejercen las prácticas de saberes ancestrales entonces por estos motivos el proyecto busca poner sus ojos y sus oídos en estas historias que nos han enseñado y nos han hecho creer que debemos ignorar la idea de estos espacios de estos círculos de mujeres y de todo el proyecto es permitirnos rehistorizarnos repensarnos renarrarnos desde una posición ética y política que nos permite imaginar otros modos de relacionarnos de recordar nuestras vidas nuestras vivencias paso a la siguiente diapositiva aquí estamos a su vez el proyecto como es algo vivo tiene esta capacidad vamos a llamar de velarte cosas de confrontarte de hacerte pisar tierra uno puede irse digamos luego de haber descubierto de haberse conectado con todo este mundo mágico decide todo lo que se puede hacer automáticamente también viene un bueno tenemos condiciones con las que hay que lidiar por ejemplo tiempos cronogramados hay tiempos límites para hacer las cosas también el presupuesto es algo que hay que tener en cuenta habíamos elegido además la técnica de animación que es una técnica creativa hermosa que además es trabajosa no se puede hacer grandes largometrajes de un día al otro digamos otra condición que tiene nuestro proyecto es las múltiples narrativas las historias de distintas perspectivas el trabajo remoto también fue algo que nos condicionó y la emergencia sanitaria entonces son unas menciono estos puntos para tener en cuenta que el proyecto está siempre atravesado por sus condiciones de existencia y es importante entenderlo así cada contexto cada espacio en donde se hace un proyecto hay situaciones que tenemos que mirar no podemos solamente creer que nuestro proyecto es lo que está en nuestra mente porque pasan muchas cosas alrededor y somos responsables de notarlas somos responsables de mirarlas de compartirlas de conversarlas de problematizarlas con personas que nos pueden ayudar a encontrar soluciones luego de de esto de presentarles estos puntos que hacen pisar tierra en este proyecto cada proyecto creo que tiene sus propias condiciones con las que tiene que enmarcarse surgió la la pregunta yo recuerdo que por estas fechas en que me encontré con estos puntos de los tiempos cronogramados el dinero haber elegido la técnica de animación tener en cuenta una posición ética y política de no contar las cosas de una sola perspectiva de la mujer urbana de treinta y tantos años escolarizada sino tratar de ampliarla siempre siempre buscando ampliar y eso también es un desafío además del trabajo remoto y la emergencia sanitaria yo estaba muchos días que dormí me iba a dormir y me despertaba pensando en el proyecto y así es como nace el proyecto al que me invitaron a presentar y que recién en esta instancia lo enuncio como tal que es Creadoras del Arte de Parir viene de todo lo que les he contado en mi presentación primera y del proyecto de Parir en Comunidad que les mencionaba al inicio de esta segunda parte entonces ¿qué pasó con el proyecto de Creadoras del Arte de Parir? además de lo que les menciono surgió otro problema vamos a decirle problema o desafío y es que no cabían todas las historias y los testimonios recopilados no cabían en cuatro cortos de tres minutos entonces ¿qué haces? te cierras y dices no si entran y te cuentas la historia a ti mismo de que estás representando absolutamente todo o un paso atrás y reconocer las limitaciones del proyecto es decir pisar tierra ser humildes y reconocer sí estamos haciendo cuatro cortos de tres minutos cada uno y honestamente por más que queramos no podemos condensar todas las historias y hacerla centrada la fuerza en estas piezas y pasamos de concebir las piezas audiovisuales las animaciones creadas como algo cerrado algo estático algo una cosa autoral intocable y sellada a entenderlas como algo semiabierto como algo que se incompleto que se completa con otras personas con la conversación de otras personas al visualizar la pieza audiovisual y podemos ver en este dibujo muy sencillo que en lo que vamos de un cuadrado que representa la pieza el play de una pieza audiovisual a una estructura semiabierta y luego una estructura que busca ser dinámica que cobra sentido solo a partir de quienes lo miran y lo conversan ¿no? entonces pasamos de entender como bueno hacemos estos cortometrajes y los ponemos en una web a decir cómo hacemos para que tengan vida entonces acá podemos ver que hay un cambio porque este es el planteamiento inicial y el cambio sería aquí en la plataforma web que ahora se entiende como un lugar un espacio en donde se ofrecen recursos pedagógicos para el uso de estas piezas de modo que estas piezas puedan seguir generando más círculos nuestro sueño es que una vez finalizados los cortometrajes generen más círculos de mujeres que se reúnan a mirar los cortometrajes y que puedan decir yo recuerdo yo he vivido algo similar o no no viví nada de eso y esto se pueda registrar en nuevas visualidades en narraciones visuales de libre expresión ya sean fotografías dibujos videos incluso cantos narrativas sonoras también todo lo que nos ayude como a recopilar y a juntar una constelación de historias que decíamos es uno de nuestros horizontes la multiplicidad de historias y de representaciones entonces el video pasó de ser un fin a ser un medio para generar más narrativas y más historias en una espiral que esperemos empiece a girar y no necesariamente deba detenerse entonces así nace Creadoras del Arte de Parir de una preocupación muy genuina que me asaltaba diariamente de cómo hacemos que este proyecto no se termine cuando se termina el financiamiento que nos dio DAFO cómo hacemos para que estas piezas no se queden en una web estática en este mundo en donde hay mucha información en el internet cómo hacemos que unos cortometrajes sigan viviendo y sigan girando y sigan provocando más conversaciones y más historias entonces me autoconvoqué y me puse a escribir este proyecto que sin duda honestamente me estoy muy contenta de que haya salido elegido también por la dirección de artes en la categoría de arte para la transformación y creo que puede mejorar mucho después de haberlo escrito ha pasado algún tiempo y siento que puede mejorar muchísimo y parte también de esto es reconocer que siempre un proyecto puede mejorar y puede ser una pieza perdón un proceso mucho más rico bueno entonces una vez que nos dimos cuenta de más o menos qué camino podíamos tomar ya nos sentimos más tranquilos con esta multidimensionalidad de las historias por poner un ejemplo en este plano horizontal estaban las historias que se contaban en los círculos pero a su vez se conectaban entre ellas las mujeres y generaban nuevos relatos nuevas historias nuevas conversaciones que iban tanto hacia su futuro como hacia su pasado era una multidimensión mágica la que se sentía en cada círculo y por eso también nuestra apuesta de seguir generando estos espacios para que las mujeres podamos seguir compartiendo entretejiendo y sanando nuestros cuerpos y nuestros territorios también me gustaría compartir brevemente enunciar algunos aprendizajes que hemos ido acopiando en este proceso de gestionar estos proyectos y es el tejido colaborativo es decir siempre estar atentos a mantener vivo el fuego común dejando también de lado la mirada darwiniana de la selección del más fuerte para pasar a la interacción cooperativa y colaborativa como lo hacen las células de nuestro cuerpo las células de nuestro cuerpo no compiten y se están viendo mejor y se hacen daño otro es débil al contrario se apoyan los órganos cuando uno está malito de algo se nota que el cuerpo está poniendo todo su apoyo hacia alguna parte de nuestro cuerpo que está adolorida o adoleciendo algo y esto nos lleva también a hablar de la defensa de los cuerpos y los territorios como les decía hace un momento los territorios influyen en nuestros relatos nuestros relatos influyen en el territorio está entrelazado este vínculo nuestro cuerpo es un territorio de historias estamos habitados por muchas historias por ejemplo yo soy afrodescendiente mi abuelo era chino mi abuela nació en la sierra de Tacna he nacido en Nilo estudié aquí luego me fui a Arequipa luego me fui a Lima luego Ancash se volvió también ningún hogar para mí ahora estoy nuevamente en Nilo cuántas historias hay allí dentro de mí que no solo me representan a mí sino a muchas otras personas y a los territorios en donde todo esto ha sucedido entonces entendernos como detentores de relatos que representan nuestros territorios y cuidarnos a nosotros y cuidarnos a ellos en común esto nos lleva a pensar en el valor de la coautoría dejando del lado de la mirada del observador y observado sujeto-objeto sino pensarnos como coautores donde todos somos expertos en nuestras vidas y sabemos algo y podemos compartir y enseñarnos mutuamente ya hablaba también de los relatos múltiples de proponernos enriquecer la mirada siempre viendo más allá de una sola narrativa hegemónica siempre hay una narrativa hegemónica y es un ejercicio importante ver entonces qué se está invisibilizando con esa narrativa hegemónica y por qué se está invisibilizando y poner nuestros ojos allí poner nuestros oídos allí donde no se está viendo porque detrás pueden haber historias muy sanadoras necesarias y urgentes de ser vistas y escuchadas y recordadas y re-historizadas luego tenemos también un aprendizaje importante que es la gradualidad en todo este proceso de escribir proyectos hemos visto que es importante diseñar proyectos que si bien es interesante recibir un presupuesto que nos ayude a implementarlo en un año también es bueno diseñarlo de tal modo que si no sale el fondo lo puedas realizar gradualmente de manera autogestionaria de repente ya no en un año de repente en tres pero que sea plausible que no sea condicionante el tener un fondo grande para poderlos realizar en este sentido también nos lleva a pensar en el gozo y disfrute del hacer en la alegría de crear de crear de encontrar las condiciones necesarias de la creación de la fiesta de la creación que no deben ir yo creo condicionados con las fechas de una convocatoria una cosa es llenar un formulario un cronograma un presupuesto subir lo que es todo un asunto burocrático y otro tema es crear un proyecto y para esto necesitamos condiciones amigables amorosas para hacerlo como lo necesita una mujer embarazada para parir una mujer embarazada para parir necesita sentirse segura y la guagua sale aunque esté volteada aunque el cordón esté por acá por allá con el ambiente adecuado sale y creo que es lo mismo sucede con los proyectos corazonar los proyectos pasarlos una y otra vez por nuestro ser ver si es que que nos convoca que nos conmueve hacer proyectos yo siento que es algo en cierto grado si es difícil pero es más difícil si es que el tema no nos convoca desde el fondo de nuestro corazón hay que sentir realmente una convicción donde no existe una jerarquía no hay un tema más importante que el otro mientras nos importe y nos haga sentir una vibración dentro de nosotros entonces lo vamos a sacar adelante aunque nos digan no cien convocatorias y algún día nos vamos a encontrar con alguien que nos dirá bueno hagamos una rifa y gestionamos esta locura y lo hacemos entonces creo que eso también es importante el corazonar la autogestión la autogestión y el autoconvocarnos más allá de las convocatorias oficiales siempre los espacios alternos son importantes mantenerlos vivos porque de ahí es de donde salen las ideas las ideas más potentes y nuevamente las redes de apoyo que de alguna forma nos dirigen al primer punto que mencionaba que es el tejido colaborativo me hubiera gustado que esto sea una especie de círculo en donde finalmente llegamos al mismo punto que es poder generar redes de apoyo como los que tenemos en este momento en este espacio bueno quisiera agradecerles por estos minutos que me han dado me estoy pasando un poquito pero quería agradecerles porque creo que los proyectos no son huérfanos los proyectos son hijos nietos de nuestros anhelos que hace meses o años han estado ahí y hoy en día están acá más tangibles como con nombre como en este caso son las el proyecto de creadoras del arte de parir los proyectos tienen un linaje tienen una ancestralidad en sí mismo que responde a sueños que hemos tenido hace años quizás no nosotros quizás los que estuvieron antes que nosotros quizás nosotros mismos bueno cada proyecto tiene una identidad propia entonces quería yo decir que por muchos premios que pudiéramos ganar y todo siempre es bueno volver al árbol de los sueños volver siempre ver la manera de retornar a ese lugar de donde prendió la chispa que nos hizo querer hacer un proyecto y esto creo que se mantiene mucho un espacio idóneo para que para que este retorno siempre al árbol de los sueños sea un camino necesitamos de otros de otros que nos den luz de otros que nos guíen que nos ayuden y siento que ese espacio es el tejido colaborativo al autoconvocarnos el compartir el intercambiar miradas el apoyarnos si es que alguien necesita algo darlo si es que necesita algo pedirlo y así vamos haciéndonos una red de apoyo y así siempre vamos a estar juntos de alguna forma creando aunque en este momento en la distancia pero siempre juntos entonces bueno muchísimas gracias por el tiempo voy a dejar de compartir la pantalla y muchas gracias por su escucha de verdad quería agradecerles porque para armar esta presentación me han permitido rehistorizar también el proceso del proyecto y me han permitido recordar muchos momentos significativos que de repente no estaba recordando y los he vuelto a pasar por el corazón y me llenó de gratitud este proceso de recordar así que muchas gracias muchas gracias Gabriela me pareció sumamente interesante bueno todas las presentaciones pero esa esa voz de lo femenino y desde lo íntimo y reflexivo es muy inspirador muy inspirador y uno al menos yo he sacado muchas lecciones aprendidas de tus conclusiones y reflexiones ha sido muy enriquecedor para mí bueno antes de pasar a a la ronda de preguntas voy a compartir algunas cosas que tenía ahí pendientes que voy a compartir en el en el google drive se está viendo ahora que es el tema de los derechos culturales estoy compartiendo la declaración de Friburgo ya Julio habló un poco de los derechos culturales también se ha hablado del derecho al patrimonio cultural es un derecho humano y el cultural es no solamente el material sino también el inmaterial también hago referencia a los derechos indígenas también he compartido eso en el google drive en el artículo 25 hace mención a esa relación espiritual que tienen los pueblos originarios andinos y más con el territorio y sus elementos como lo dicen muchos yachacuna como Karina Agostilla Cecilia Pañagua todos los que trabajan en el tema de interculturalidad y como visión y también mencionó Julio la montaña es un apu la laguna es una cocha tiene espíritu y tiene una una memoria también y es un ser con el que te relacionas los sueños son fuente de conocimientos también acá vemos una pichuzanca el artículo 26 también está se menciona el acceso posesión reconocimiento y protección del territorio de los pueblos indígenas de aquí sale hay también un vínculo con la convención de la OIT 169 sobre la importancia de resguardar territorios porque son memoria y creo que hoy día lo hemos visto con mucha contundencia iba a compartir un video pero bueno lo voy a poner ahí en el Google Drive un video que hicimos sobre un paseo fotográfico a ver los paseos mineros de Recuay y este relave es el más contaminante de los muchos que hay en la cuenca del río Santa tiene cianuro tiene metales pesados que contaminan este oconal que ahora está muerto hace 30 años esto estaba lleno de aves ahora es un oconal muerto y hay animales que se alimentan de estos pastos y que las personas se alimentan de estos animales que está ahí un pasivo ambiental un relave minero que va contaminando y cuando hablamos de regeneración territorial hablamos también de regeneración de la naturaleza ya no es no basta hablar de sustentabilidad porque el mundo está tan contaminado hay tantos problemas en el agua en el suelo en el aire en nuestros propios cuerpos que no es suficiente hablar de sustentabilidad hay que hablar de regeneración territorial y ahí está el concepto que también ha explicado Julio y se ha mencionado de manera implícita y explícita por Miguel y Gabriela la importancia de reconectarnos con nuestros cuerpos con nuestro linaje con nuestro territorio no hay cultura sin territorio también lo mencionó Julio el patrimonio natural y patrimonio cultural e inmaterial en el mundo andino como vemos en esta cueva esta cueva es la cueva de Itarrero la cueva de Itarrero es un lugar de memoria de repente no hay pinturas rupestres de repente no hay cerámicas pero hay restos arqueobotánicos que nos dan nos informan sobre toda esa esa cultura milenaria de nuestro territorio de esos hombres y mujeres que domesticaron plantas que trajeron otras la planta más antigua es un mate cuyo origen está en África entonces hace 12 mil años venimos viajando con plantas también y así como una cueva es patrimonio cultural un puquio una cocha una jirca también es patrimonio cultural no es solamente patrimonio natural el nevahuascarán hay mitos hay rituales asociados que lo hacen especial para cuidarlo y conservarlo y recordarlo y hablando de las formas me gustó mucho que abriela compartiese esa forma cuadrada muy occidental en occidente los cuartos son cuadrados los libros son cuadrados las mesas son cuadradas mientras que la naturaleza todo esto es en espiral o circular y si bien existen los cuadrados como la plaza cuadrada de Chavín esas formas circulares que son más dinámicas que son más abren sentidos y abren la vida la vida es esa posición complementaria a Chavín la expansión masculina y la contracción femenina está en nuestras células está en las estrellas esta es una obra de danza de Ana Cecilia Moreno que danza con una pusca haciendo una espiral una pusca es un instrumento para tejer y la idea de muchos proyectos al menos los que yo trato de implementar y empujar tienen que ver con aumentar nuestra conciencia del aquí y del ahora no hacer proyectos que nos nos quiten conciencia de algún modo una planta sagrada o el alcohol puede quitarnos conciencia con ciertos usos también pueden aumentar la conciencia si usamos estas sustancias de manera respetuosa igual es el arte hay gente que dice que tales programas de televisión son cultura son culturales esto es guerra y tal vez no sean tan que habrán tanta conciencia al menos no a los que están enganchados a esto y bueno esa espiral está en todos lados está en el caracol es algo que las culturas ancestrales como los moches están muy claritos ahí en su registro así como como Miguel ha mostrado los murales en Xancayán las culturas también nos han dejado mensajes de lo que valoran lo que significan recordando lo que mencionó Julio también en Chavín vemos muchas espirales y esta es la dama de Paco Pampa también del formativo de la época Chavín con una espiral ahí en su dije ¿no? y vamos a la espirale de Sumacauai o Sumacauzai en otros territorios que inicia con el el nacer ¿no? volviendo al tema de partería tradicional que es el mundo de adentro el Patsarurin la tierra el útero digamos así en un movimiento porque la espiral es movimiento es una figura geométrica que está en naturaleza y es movimiento y vamos en esa espiral del buen vivir hacia el final del buen vivir que es el buen morir trascender renacer el Hanapatsa que también es otro inicio ¿no? entonces es un poco una visión de la cosmovisión andina trasladada en esta visión del Sumacauza y Oshumacauai y eso es la construcción de la de la bueno tiene que ver con el buen vivir la regeneración territorial la sustentabilidad el enfoque de derechos el cuidarnos el cariño el reconectarnos y más y bueno eso lo con esto cierro y pasamos a la ronda de preguntas ¿alguien tiene una pregunta? bienvenida estamos atentos ¿alguna reflexión Julio? Miguel? no resonar con con lo último que has comentado Carlos lo que decía Gaby ¿no? esta dimensión de la espiral ¿no? esta cuestión cíclica telúrica también de de cómo poder incorporar esa dimensión en nuestros diseños de proyectos ¿no? o sea cómo poder construir nuestra propia estructura de imaginar y de proyectar ¿no? porque muchas veces los formatos los formatos son eso ¿no? nos formatean nos encuadran y a veces para la creación para que la idea florezca necesitamos salirnos del formato un rato ¿no? entonces ese juego quizá de cómo imaginar ¿no? maneras creativas o innovadoras o regresar a otras formas ¿no? de imaginar estos mapas conceptuales estos mapas de ideas para aterrizarlos ¿no? y poder como terminar concretando los formatos eso yo quisiera comentar que efectivamente una de las y hoy día hemos tocado creo de manera diversa este tema de mirar hacia adentro ¿no? mirar al entorno donde estamos ¿no? hacia adentro nosotros mismos y un poco transpolándolo a ANCAS ¿no? y en base a lo que ayer comentábamos ¿no? de este análisis de esta estadística de ANCAS digamos a nivel de proyectos ¿no? donde digamos hay muy poca todavía participación de proyectos de gestores de artistas alcachinos es un poco motivar ¿no? a que miremos ANCAS ¿no? miremos cómo está ANCAS en nuestro entorno pero cómo está ANCAS dentro de nosotros mismos ¿no? que tenemos de estas historias personales de estas historias comunitarias que enlacen con nuestros deseos con nuestros sueños con nuestras visiones y podamos configurar configurarlo finalmente en un proyecto que como decía Gabriela no necesariamente tiene que para sobrevivir el proyecto para nacer o para prolongarse no necesariamente tiene que ver con un financiamiento específico de un premio o etcétera sino con la voluntad de finalmente creer en ese proyecto y perseguirlo a toda costa y entonces en ese sentido hay mucha labor de autogestión ¿no? todos nosotros hemos sacado adelante proyectos autogestionados sin concursos sin premios ¿no? haciendo tarifas o polladas o vendiendo o etcétera entonces es quiero enfatizar en todo caso en la convicción ¿no? convicción de tener de creer en un sueño ¿no? y llevarlo a cabo de la manera que fuera y si en ese camino llega una convocatoria precisa exacta donde tú puedes postular y tener un apoyo cristial ¿no? entonces quiero resaltar esa parte ¿no? el proyecto nace de una convicción de un sueño ¿no? y después vienen las capacidades de cómo hacer el proyecto efectivamente a cómo enlazar con la convocatoria que tú estás queriendo postular ahí viene esto de cómo hacer un presupuesto cómo hacer los objetivos etcétera y y si no sale seguir persiguiendo el proyecto ¿no? entonces miremos ancas nuestro entorno miremos ancas dentro de nosotros y encontremos ese ese motor ¿no? ese motor que nos va a guiar siempre a un lugar mejor ese era el comentario que quería sumar estimados amigos bueno Gabriela no sé si Gabriela no sé si quieres comentar algo sí me gustaría había yo anotado una idea que que en la premura de la presentación no logré compartir y era que es importante creo rememorar la oralidad como centro de la vida poner la oralidad como algo que sea nuestro sur o nuestro horizonte o nuestro oriente como se le quiera denominar pero como un punto de referencia porque de esta forma estamos rememorando los saberes de los pueblos ancestrales ¿no? y no solo la oralidad entendida como el hablar sino algo que todavía está más marginalizado que es la escucha este acto tan sutil tan humilde tan de entrega ¿no? de escuchar al otro porque de este modo nos estimulamos a contarnos hay algo increíblemente sanador cuando una persona es escuchada cuando alguien cuenta su historia que puede ser una historia de dolor como en el caso de nuestro proyecto que tiene muchas historias de violencia obstétrica que son dolorosas que son denigrantes que están tienen puntos de quiebre muy duros y sin embargo pueden rehistorizarse y renarrarse desde la escucha atenta que dignifica esa historia que ya no la juzga o la señala o la sigue prejuiciando ¿no? sino que la pone en valor como un testimonio de vida entonces eso quería añadir que también hay que sacarnos adelante este interés este compromiso con la oralidad con el compartir la conversación y escucharnos muchas gracias gracias sí yo también he participado en círculos de palabra hemos organizado círculos de palabra en Ucayal y en Loreto e inclusive he estado la directora de la dirección de concentración de cultura de Iquitos o de Loreto allá en estos círculos y es importante es muy tradicional ¿no? el círculo y compartir rotar la palabra que es algo que pasa en los consejos de sabios en los cabildos se comparte inclusive con algunas plantas la coca o el tabaco para que el espíritu del tabaco o la coca te haga hablar con más cariño responsabilidad profundidad y ese ese compartirnos es conectarnos ¿no? hay una hay una cita que también quería leer que tiene que ver con lo que ha mencionado ya ayer lo mencionó Miguel Arguedas y me parece sumamente importante cuando hablamos de interculturalidad ¿no? y en estos momentos es relevante esto lo escribió bueno se publicó en el año ah no hice el año pero bueno la cita es la siguiente de Arguedas cuando los que dirigen el país comprendan que la muralla que el egoísmo y el interés han levantado para impedir la superación del pueblo indígena el libre desborde de su alma debe ser desrumbada en beneficio del Perú o sea cuando los dirigentes comprendan que ese muro debe ser derribado ese día aflorará poderoso y arrollador un gran arte nacional de tema ambiente y espíritu indígena en música en poesía en pintura en literatura un gran arte que por su propio genio nacional tendrá el más puro y definitivo valor universal es algo que a mí siempre me ha tocado se ve claramente en Chavín el arte Chavín es es universal y es de acá y mientras más nos conectemos a este territorio como dice Miguel a esta realidad de Ancash con toda esa diversidad y riquezas estamos en la región con más provincias y más distritos y mucha diferencia no es lo mismo Casma que Guarmey o Chimbote o Pamparomas o Pomabamba o Casma Carhuasi y bueno Ayja Ocros Acas y hay tantas historias de comunidades de personas porque la historia personal también es patrimonio del territorio sí o sea las historias orales no solamente ya como se creó el Huascarán o como surgió la launa Churup también es la memoria de mi familia también es memoria del territorio y todos esos esos puntos esas memorias juntas hacen hacen el todo y hacen el todo también a nivel de la humanidad que se pueden rastrear así como como mostró Gabriela de un plano XY horizontal hasta una profundidad donde nos estamos todos conectados porque venimos de África y somos la misma familia y tenemos el mismo origen inclusive más allá hasta nuestro pasado repiliano y unicelular todos venimos todos venimos de la misma célula primigenia que surgió hace miles y millones de años entonces esa esa forma de hacer arte original originario que remite al origen es sumamente sanador aterrizador y liberador y es el que se necesita el que se conecta con con tus raíces hay una pregunta del piano siguiendo con la idea que comentaba líneas atrás cómo medir en los proyectos el impacto sobre la identidad dura o estática que tiene la población donde el patrimonio cultural condiciona propone coacta una cultura estática es una cosa interesante quien quiere comentarlo estas declaratorias que se hacen de patrimonio cultural inmaterial o patrimonio inmueble o arqueológico a veces crean barreras y patrimonializan no sé si Julio quieres comentar sobre eso si un poco estaba leyendo releyendo la pregunta anterior que decía el piñano y el tema va por la noción del concepto de patrimonio esta idea de patrimonializar de estancar de una manera u otra de tratar de congelar en el tiempo una práctica que se ha recreado de manera viva ese es como un poco el juego peligroso que a veces tiene este juego entre academia política pública que a partir de ciertos cánones empieza como a construir categorías que responden a ciertos intereses la patrimonialización tiene una serie de debates tanto en el sector académico como en el sector de gestores que hay diversas posturas entonces yo creo que ahí el tema o el punto donde habría que poner como las la 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 atención es qué pasa con la misma gente más allá de la declaratoria no la declaratoria qué pasa con la práctica cultural misma no hablaban de un caso de corongo no entonces va a depender mucho según la práctica cultural no hace poco yo vi que carlo posteó en un chat en una red no un grupo de facebook sobre una una un tipo de roncadora que incorporaba cantante no y mis papás siempre me contaban que la roncadora simplemente era pincullo y caja no pero yo me he encontrado con roncadoras que ya le ponen el guiro no y ahora también hay estas roncadoras que tienen cantantes entonces vamos viendo que los repertorios culturales desde la gente empiezan a tener transformaciones y por otro lado está el el repertorio cultural cosificado desde la institucionalidad entonces habría que diferenciar un poco esa distinción entre lo que es cosificado lo que es congelado dirían algunos autores esa memoria museográfica llevada o pensada como hacia el museo y lo que ocurre en la práctica cultural que tiene una vida más allá de la declaración legal o de la institución tiene una vida propia orgánica que creo que si va a haber gentes que puedan estar de un lado o otro a favor oro en contra pero la práctica cultural tiene su vida propia que va más allá y que va teniendo recambios intergeneracionales también ¿no? entonces es un tema a seguir problematizando porque el tema de fondo es el concepto de patrimonio ¿no? ¿desde dónde se está entendiendo lo patrimonial en esta lógica de la política pública ¿no? por ahí cómo respondería Miguel ¿quieres comentar? yo creo que Julio lo ha comentado ha puesto de los puntos sobre las sillas digamos pero en todo caso yo también podría aportar desde el tema de la recreación ¿no? de algo que puede ser como como patrimonio y digamos ya está fijo y tiene unas reglas etcétera ¿no? por ejemplo y Carlos lo mostró en una de sus las primeras diapositivas del primer día esta procesión que se hace o sea si hay iniquitos del niño de la caja ¿no? entonces se resignifica digamos una procesión que está orientada a santos digamos a figuras religiosas y se pone en el altar a un niño en la calle ¿no es cierto? dentro de un formato de cuadro y dentro de un de un andamio de un altar este que sale en la procesión ahorita no tengo la palabra y entonces se resignifica el aquello que podría estar estático ¿no? desde una visión totalmente opuesta creativa alternativa ¿no? y así pasa mucho con el tema de la religión ¿no? muchos artistas desde mucha óptica resignifican utilizando los mismos medios ¿no? utilizamos el tema del sagrado de lo sagrado ¿no? de lo oculto y entonces proponen nuevas variantes de significación eso como una especie de alternativa ¿no? como un comentario suelto a lo que Julio ha respondido creo muy bien poniendo los puntos sobre el tema de patrimonio eso quería comentar es interesante por ejemplo en la coca y la ayahuasca sus usos tradicionales han sido declarados patrimonio cultural ¿no? mucha gente confunde sobre todo la gente que promueve esto estas ceremonias que viven de las ceremonias que es la ayahuasca es patrimonio cultural de la nación en Perú pero no son los usos tradicionales que son patrimonio cultural y el fin que tuvo la doctora ay ya me olvidé de la doctora que está en Terapoto a la hora de armar el expediente era proteger el ritual proteger esos usos tradicionales contra esas amenazas de abuso y transculturación y más que ocurren hasta ahora al final no se hizo mucho pero es importante para proteger y conservar hacer el registro en la medida de lo posible lo más tradicional posible pero tomando en cuenta que esto no es estático no es para el mismo Chavín mismo nos muestra que el templo viejo fue el templo principal durante varios siglos y después se expandieron entonces la misma cultura ancestral del territorio una de las principales Chavín sino la más importante muestra dinámicas muestra resignificaciones muestra representaciones nuevas entonces tiene que ser esa reflexión como dice Julio constante pensar en por qué hacemos lo que estamos haciendo qué buscamos conservar difundir porque a veces se declara y se registra y luego se difunde y ayudas a más personas a valorar sus ritualidades como el sequia pitze me parece que es de Bolognese esa limpieza de sequias y hay muchos rituales que también están siendo olvidados y que a través de las declaratorias hayan formas de recuperarlos lamentablemente no es lo usual al menos en Ancash casi todas las declaratorias son de danzas ojalá hayan más rituales que se o conocimientos ancestrales por ejemplo yo estaba conversando con Amita Zajardo hablando de todo lo que hay en Ancash y ella tiene estos este huachuku que se llama uchupamurum que es semillas de ají los usa en la cintura y hay otros que son el tukupanyawin hay como cuatro cuatro distintos uno chalwa pasishu espina de pescado y más entonces bueno hay muchas cosas muchas cosas por hacer en cuanto a cultura arte entendiendo el arte que también no es como se define desde occidente el arte en el mundo andino en lo tradicional es diario cuando un quero hace una ofrenda hace una una torre de tres pisos con quintus y es totalmente artístico y el rezo y el canto que hace el pukui es el rezo y el canto que hace también es arte y no está exhibiéndolo en no sé en el mali no lo hace para para exhibirlo y así a veces en el mundo originario uno canta pero no canta para públicos humanos sino canta como una ofrenda y danza como una ofrenda como en la profecía del takion koi bueno voy cerrando el día de mañana vamos a ir a la parte más práctica vamos a ver varios tipos de proyectos varios objetivos vamos a ver museos vamos a ver sí exacto es arte es vida caminar es un arte inclusive el pueblo Tarahumar en México caminar es o danzar es trabajar en un sentido ritual la danza no es algo lúdico es algo importante por hacer en cada comunidad a Gabriela quiere ya Gabriela yo yo levanté mi mano es verdad pero no sé bueno nada quería agregar que en el tema de partería por ejemplo no hay no hay nada del tema de considerarlo patrimonio de hecho está relegado y hasta vetado hay muchas medidas de persecución de sanción rumores todos son como voladas o no hagas esto porque te van a meter a la cárcel el caso es que hay como una serie de digamos de estigmatización de la práctica de la partería tradicional en muchos territorios de nuestro país el día en que se vuelte la mirada para hacia estos hacia estas prácticas ojalá no se hagan en un sentido de condicionarlas o de o de ponerlas en en un museo como algo estático como algo inalterable como se menciona acá sino de vincularlo con nuestro presente porque es aquí donde necesitamos vivir y vivir desde nuestros cuerpos todos estos saberes muchas gracias bueno entonces yo voy a cerrar me despido primero de ahí Miguel, Julio, Gabriela y nos vemos mañana ya mañana vamos a hacer la parte de proyectos vamos a ver estructuras objetivos no me parece que ayer compartí lo de la procesión en Iquitos pero vamos a hacer ese tipo de cosas de todo lo que se ha hecho antes así inspirador y y y de calidad sí bueno muchas gracias y hasta mañana hasta mañana Carlos muchas gracias a los talleristas del día de hoy gracias gracias a todos hasta mañana nos vemos hasta mañana gracias hasta luego gracias les recuerdo a los invitados que el enlace es el mismo para todos los días de la clínica pueden utilizar el mismo el mismo enlace no hay ningún problema buenas noches muchas gracias con todos hasta luego buenas noches muchas gracias a todos muy interesante gracias gracias por la forma como lo han presentado realmente vital y muy organizados comunican comunican con muchas fuerzas gracias Jorge Luis hasta luego Miguel hasta luego Carlos que gusto conocerte me encantó mi mami era moquehuana así que yo tengo mucho de moquehuana mi mami moquehuana y mi papá gallino adiós muy bien hasta mañana